Bueno ya en fin Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Calamity Mod 1.5 o 1.15 1.5 si no mal recuerdo, en fin, la serie de Calamity Mod de Invocador Y bueno, bienvenidos a un episodio más de esta pequeña serie En la cual ya estamos en la recta final de acabar este mod Pero significa que siendo la recta final también es la parte más complicada y difícil Muy difícil, pero en fin, aquí estamos Y bueno, vamos a recapitular lo que hicimos en el episodio anterior El episodio anterior lo único que hicimos fue ir a derrotar lo que vendría siendo ya por fin de una vez por todas Y finalmente, estos jefes El evento lunar, Astrum Deus y el Señor de la Luna Para ya así ya pasar a este modo Pero bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy solamente vamos a avanzar como que por un 1% de lo que viene siendo esto Pero bueno, en fin Vamos a derrotar los guardianes profanos, los cuales ya me adelanté Para ver cómo era la estrategia Está muy fácil derrotarlos, entre comillas Vamos a derrotar a lo que viene siendo el Dragon Folly Ese pequeño pájaro volador Y a Providencia A ver si la podemos derrotar Y bien Aquí están nuestros objetos Esto es para invocar al Atrae al pájaro torpe Bueno, invoca al Bumblebeard Esto es para invocar a Providencia Y esto sí, para invocar a estos fragmentos profanos Para invocar a los guardianes profanos Esos sujetos raros Pero bueno ¿Qué fue lo que estuve haciendo? Lo único que hice fuera de cámaras Y que no es gran cosa Fue hacer esta pequeña arena Aquí en medio del desierto Lo cual le coloqué bendición Y también contaminé este lugar de bendición Ahorita veré en dónde matamos a Providencia Pero lo más probable es de que sea aquí Así que Eso fue lo único que hice Así que bueno Vamos a derrotar a los guardianes profanos Y les voy a contar cómo es la estrategia Ok Una vez aquí Vamos a Llevarnos nuestras pociones Vamos a guardar esta Porque esta es una poción de Que no va Ok No va a tener esa cosa Ah, es que no tenga esa No tengo mis Hachas Sí, mis hachas A ver Vemos qué otra poción es la que tengo que tomar Es esta Esta, 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 esta Esta acá, esta acá Y bueno A ver qué poción nos falta Yo creo que nada más son estas Ay, de veras Ni les he hablado bien De El equipamiento Equipamiento Para empezar Este Modo post-moon lord El equipamiento obligatorio Para empezar a derrotar Los guardianes profanos ¿Sabes? La armadura de casco de polvo estelar Que ya todos sabemos cómo se crea Ocupamos polvo estelar Y fragmentos de luminita Esto sirve para todas las Para todas las piezas de la armadura No hay otra cosa que sea distinta a eso Vamos a ver también a ocupar las zapatillas de seraf O de serafín creo No me acuerdo bien Eh Estas zapatillas se crean con nuestras botas Las zapatillas de ángel Cualquier tipo de ala Tres núcleos de calamidad Los cuales no les voy a decir la receta Ustedes investiguen Porque si se las doy Se me va a crashear el juego Cinco lingotes de alación de vida Y cinco lingotes de luminita Con eso creamos estas botas También vamos a utilizar Lo que vendría siendo el Este es más bien opcional Pueden utilizar otra cosa Yo estoy utilizando ahorita El cinturón de estatis Aquí este Si bien este me da más Cuestiones de rogue Me da Me da movilidad de salto Y todo eso Así que Por lo menos lo vamos a tener aquí Para tener esa movilidad También tenemos lo que viene siendo El valor de Asgard Este escudo Se crea con el escudo De Cruz and Santa Que ese ya Si estás jugando este juego Y este punto No sabes cómo se crea este Pues Investiga Pero este Este es un Un escudo Del terrario vanilla Del terrario normal También vamos a ocupar Este escudo Que es el Ornate Shield El escudo que se crea Con lingotes criónicos También vamos a ocupar Un escudo del océano El cual se crea Con lingotes de Victide Esos pequeños lingotes De los primeros capítulos Del calamity Déjenme Nada También vamos a ocupar Esta cosa Que la suelta Calamitas Núcleos De calamidad Y 5 Frutas de vida Y con eso vamos a crear El valor de Asgard Este escudo También vamos a utilizar Nuestras waifus El Star El Star Star Generator No sé cómo se pronuncia Y también vamos a utilizar Lo que viene siendo Una bufanda Escudo O cualquier cosa Que sea del evento Del ejército del antiguo Esto nos va a ayudar Porque podemos utilizar Lo que viene siendo La cuestión de 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 Más daño de los Minions Y también de los Sentinelas Que de hecho Si no me recuerdo Nos da posibilidad De colocar dos de estas cosas Y si no me recuerdo Creo que también Debí de haber farmeado Lo que Vendría siendo Una 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 torreta Hay una torreta Que sueltan Estos enemigos Nuevos De la bendición Que de hecho Me vendría muy bien Debido a que ya puedo Colocar dos de esas Y sería un gran apoyo Pero no le he ido farmear Y me da Una flojera Abismal Así que me voy a conformar Por lo mientras Con estas cosas Entonces aquí Y bueno Tomamos nuestras pociones Y comencemos Con este episodio Derotando primero A Los guardianes profanos Que son estos Si estos son estos Ok Estrategia Solo fíjense En lo que voy a hacer Y esa va a ser La estrategia Fíjense En lo que estoy haciendo Fíjense Nada más Y si Si se están preguntando Cual estrategia Para derrotar a estos jefes Es girar Sobre ti mismo Una Y otra Vez Pero bueno Tampoco los emocionen Tienen que girar Muy Muy corto Tienen que hacer Un pequeño círculo O un óvalo Pero que no sea tan alto Tampoco los emocionen Tienen que hacer Este pequeño óvalo Así de pequeño Y Estar en constante movimiento Nada de quedarse quietos Porque Si se quedan quietos Los Ataques Se les van a acumular Y les van a hacer Una buena cantidad de daño Así que ya saben Tienen que hacer esto Ahorita que muera El guardián Hailer O como se llame Este guardián El que ya estaba muriendo Poco a poco Estos dos Empezarán un nuevo ataque Que es lo mismo Pero esta vez Van a ser una embestida Así que Chequen esto Si tienen problemas Para bajar Pueden utilizar Una Una cosa ¿Se llama? Una montura de slime Para bajar rápido Ok Ay me gasté eso Necesariamente A ver si todo Ahí les alcanza Bien Ahora estos tipos Van a A dar como que Una pequeña embestida Ya tenemos que empezar A utilizar el dash Pongamos el dash Subimos Bajamos Ahí está Su embestida Subimos Dash Otra vez el dash 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 Tampoco Tenemos que hacer Que estos no se vayan Tan lejos Que suban Que suban Con su embestida Y nosotros Bajamos Que no se les acerquen Tanto Y Traten de Evitar esos ataques Que son medio molestos Adrenalina Ah genial Se me acabaron Esas cosas Ok Uy de hecho Ahorita terminamos De matar a estos tipos Y termina ahora si La explicación al 100% Bueno Una vez que termine Se muera el guardián Defensor Ahora es cuando Ahora si el guardián profano Va a empezar a hacer Un ataque Que va a ser La combinación De los tres guardianes Juntos En uno solo Así que les recomiendo Que se guarden su rabia Y también Que traten de acumular La adrenalina Lo más que pueda Verdad Y La utilicen En Así como que En casos de emergencia Ya cuando El El guardián El guardián Comandante Que es ese Ya empieza a bajar su vida Te lo recomiendo Te lo recomiendo mucho Que lo utilicen Para eso Porque este es el Que va a empezar A utilizar Todos los ataques ¿Ven? Ok Yo creo que Ahí ocupamos ya La adrenalina Va a bajarle Va a bajarle vida A este sujeto Ok Aquí es cuando Este tipo Ya va a empezar De odioso Y tenemos De las cosas De las cosas que me dieron Que lo maté Otras dos veces Me dieron Acá no está De las cosas que me dieron Me dieron dos cosas interesantes Me dieron Una piedra Que es esta cuestión Que de hecho No he leído Muy bien Bloquiles Enemies De proyectos Ande a Bruce Blood Right Inverse Shards Inemies Puede serlo Tres tiempos Pero Puede ser útil Pero pues Nos complicaríamos Más en la estrategia La reliquia De convergencia Que no sé Si se llama así Que es esta cuestión Que Pam Te cura 70 de vida ¿Esto qué es? Ah Es para hacer La vagoneta Esta de De no sé quién O qué Pero en fin Son materiales Que vamos a comprar Un poquito adelante Ok Ok Bueno Eso no lo vamos a guardar Esto Sí 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 Y sí Ok Ya una vez que derrotemos Estos tipos Vámonos A la jungla A derrotar Al pájaro Demoníaco Ese sí No tengo Ah sí También el lore No hemos leído el lore Los guardianes Siempre rejuvenerzó Desde la llama Porfana Así como el fénix De la ceniza Sus ¿Sus muertas? Sus muertas Son simplemente Parte de su ciclo De vida Muchas veces Mis fuerzas Tuvieron que destruir A estos seres En búsqueda De la diosa Porfana La cual es Calamitas Se supone Que calamitas Creo que era La única Que yo le podía Hacer pleito A A este Yarin Ay que de hecho En los comentarios Vi que me pidieron Que explicara La historia Del calamity Y de hecho Si lo quiero hacer Pero nomás Vi ahorita Y Va a ser Mi tesis De Terraria La historia Del calamity Aún Apenas todavía Estoy iniciando La investigación Para ver Cómo sigue La historia Porque se supone Que hubo cambios Así que Esto Si va a tardar Pero Va a ser Como que uno De los videos Probablemente El video Más laborioso Que he tenido En el canal Explicar Toda una historia Pero También tengo Muchas ganas De contarla Porque si es Una historia Interesante La del calamity Pero en fin Ah y si También otra cosa Que se me olvidó Decirle Las armas Que estoy utilizando La hacha De los elementos ¿Se acuerdan Del báculo De plantación El de la mini plantera? Pues bueno Para crear la hacha De alimentar Vamos a ocupar Lo que viene siendo La mini plantera El pergamino maldito El cual es un arma De invocación Que avienta platos Ya ven Diez de madera Cinco de almas De luz Cinco almas De la noche Y un cuenco El cual se crea Con madera Luego de eso Necesitaremos Aliación de vidas Cinco lingotes De luminita Los que El mineral Bueno Estos se crean Con el mineral Que resulta Mulor Y la singularidad Galáctica La cual se crea Con los cuatro Con los cuatro fragmentos De los pilares Y así creamos Lo que viene siendo Nuestra hacha Y también También lo ocupo También creé Esta cosa Que es la Que es como Que podemos decir Que es la La combinación De las flores ¿Se acuerdan? Uy de hecho Creo que si No espéreme Es este De hecho si Fíjense La pequeña flor De hielo Hasta que punto Llegó a convertirse En esta mustuosidad También creé Esta arma Pero ahorita Me estoy yendo Con las hachas Por el momento Debido a que Me están causando Una buena ayuda Ya más adelante Veré si con profidencia Las voy a ocupar Pero bueno Vayamos a derrotar A este pájaro Del demonio Que se supone Que Daedron Trató de clonar A lo que viene siendo A Yaron Pero pues le salió Un Un mojoncito Todo inútil Que es este pajarito A ver que tal nos va Este no lo he matado Así que no sé Cómo va a ser la estrategia Uy Joder tú Maldito animal Ejo Rabioso Uy Au Y invoco a sus cloncitos Bueno ya que está Esto de acá Carajo Estoy invocando a muchos A muchos enanitos Y giramos Una y otra vez Y luego hacemos esto Y esto Y esto Y esto Y esto Ok Oh de hecho creo que este jefe Me soltaba una montura Pero igual un Un bumblebeard Así todo rarito Uy Hay que tener cuidado con esas cosas Que hacen mucho daño Pues sí Básicamente este jefe Es como un mini Yaron Todo Todo piratón Ok Este animal De hecho Ese pilar No forma parte Como de una arena Yo nada más me equivoco No es como que una arena Ese pilar Ok Ya iban a venir sus plumas Uy 60 de vida Estoy le quedan Maldito Guajaro Chino Chapa Uy Que bueno que no me quito La adrenalina No Pero no se me Ah no Sí Sí Se comió algo de De daño Ok Ya se murió Y muerto Uy Ok Ya le quedan sus bolsas Acá está Pues de hecho No es tan difícil Este pájaro Con que Evita sus embestidas Y no se coman Ese círculo De plumas Asesino Todo estará bien Mire Acá está Los bumblebeards Un fracaso De la inter ¿Qué? Espérame Espérame Y ahora sí Un fracaso De la interpretación Científica retorcida Parece que nuestra Arrogancia fallida Sobre la vida Se ha demostrado Una vez más En los resultados Originalmente Destinado a ser Un clon Del dragón De la jungla Estos se quedaron Deambulando por la jungla Atacando cualquier cosa En su camino Con un experimento Fallido De clonación De Yaron Debido a que Como era muy poderoso Dijeron Ah pues hay que hacer Un pinche ejército De estos güeyes Pero pues miren No le salió Salió todo chafa Ok Vamos a ver que nos dio Que nos dio la bolsita ¿Qué es esto? Aumenta el daño Que usaba por el modo Fuguit Genial El de la adrenalina Creo que me lo suelta Ese poltergast Uy Le pegó el micrófono Sorry A ver Déjame ver Si no hizo algo Nada No hizo nada No hizo nada ¿Esto qué es? De equiparle La velocidad La La velocidad Del movimiento Aumentado en un 15% Las armas de rango Tienen una probabilidad De disparar Un mini perseguidor Esto es más bien Para rango ¿Esto qué es? Uy Si me dieron Esta montura Miren Amones ¿Esto qué es? Corte carmín Ok Y me dio también Fly ball ¿Esto qué es? Ah Es como que una Máscara Y me dio Estas plumas Que de hecho Están a crear Lo que vienen siendo Las armaduras De Silva Y de hecho Estoy falta mucho Para que lleguemos A eso Sí Estoy falta Mucho O no tanto Bueno Creo que sí Tenemos que ir Por esa armadura Pero bueno Estamos viendo De que Esto sirve Para crear Lo que viene siendo El del Talonios ¿Qué es esto? Silva Jepskip Invocan Safari Time Ok Se puede colocar Se puede colocar Ah sí También sirve Para crear Al Pide la jungra Gritos El huevo del dragón Uy Esta Creo que De todos los enemigos Del kanami Timo Con el que más He sufrido Y al que más Le tengo respeto Es al maldito Jaron No sé Siento que deben De hacer un rework A su pelea Porque su pelea Está muy Ah Es como la suerte De que te tienes Que alejar Sí o sí Pero sí Sí es una pelea Muy difícil La de La de Jaron Uy Laje Equipable Aumenta el daño Rock Bueno Esto no me sirve Ok Vamos a guardar Nuestras cosas O más bien Vamos a tirar Algunas que no ocupamos Me quedo con el dragoncito Y Yo creo que vamos a guardar El ore Esto 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 Y Esto lo vamos a tener Aquí por las dudas Porque Aunque no lo crean Este objeto A veces sí te salva Ah Poción de ira Y bla 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 Ok Yo creo que ya vamos a ir A derrotar La plantera Providencia Ok ¿Cómo se diría? Equipo O más bien dicho Hacemos de día Porque si matamos A Providencia Una y de noche Será Un suicidio Tomamos Nuestras Pociones La de ira Y Dios A pierde de nosotros Y podamos derrotar A esta jefa Creo que podría decir que La canción de Providencia Es como que mi segundo Soundtrack De Del jefe Del calamity mod Que me gusta Si o si El primer El primer Seuta Que me gusta Del calamity mod Es el de El de El de El de El de El de Si o si El de El de El del viejo Duque O el de Old Duke 70 de vida Más Uy No Ah no Pensé que iba a iniciar Con un ataque muy peligroso Que es ese Uy Más 50 Más 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 123 Esa me da comida gratis Ese ataque es demasiado peligroso Como esquivarlo Pues básicamente No se alarme O se altere Y Gaza tu Ok No Me mataron las llamitas Ah es que me mató Ese maldito Rayo No me tengo que alejar Mucho de esta De esa jefa Ok 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 ¿Qué vamos a hacer? Ah sí Espera un momento Ok Ya Ok Listo Pero siento que me hacen falta Otras pociones La cuestión crítica no es tanto Pero tal vez puedo utilizar más la furia Ya si veo que Me está Matando mucho Nos vamos por la otra Mientras La poción de ira Se está activa Y la poción de furia Ah pues vamos a ver Te pueden tomar las dos No sé si sí No sé No sé qué Qué amalgama de pociones Nos tomamos A ver si no nos matan Ay Bueno Ya estamos cerca Para que me regreso Ok Vamos a mezclar Ahora sí Ya nuestras invocaciones De hecho La florecita Miren nomás En qué se terminó Convertiendo la florecita Ok No Me quito una flor No Hace la mitad Ok Quitamos Las h Ya con esas Son las que no me permiten Ahora colocamos eso Y Va Intento number two Ahora tenemos que Tenemos que ser pacientes Con esta jefa ¿Cuánta vida tiene por ciento? 600 mil Vaya Eso me da más esperanza Uy 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 Hay muchas cosas En la pantalla Y no sé cómo Mi computadora No explora Ok Ok ¿Qué ataque? ¿Qué ataque es? ¿Qué ataque es? Ah ya Ah Demonios Debí haber puesto Otra plataforma De apoyo Uy Qué bueno que no me quito Ni Ni esta Ay De veras Luego aparte Voy a invocar Más pinches guardianes Profanas Esta jefa Creo que Creo que tengo que hacer Otra Otra plataforma Por arribita Para Utilizar el gancho Y ganar otra vez Vuelo Ahorita Voy a invocar A sus guardianes Que como Los odio Uy No 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 De tanta Bendición Ok 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 Vamos a intentar Matarla aquí Pero tenemos que evitar De Bajarnos O subir mucho De esa plataforma Y de hecho Algo me apetó fuego Y se supone Que son esas Esos 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 Enemigos Que me pueden soltar La torreta Más chiteada Oh Y hablando de torretas Se nota que Que no estoy utilizando Lo que me están dando Tengo estas porquerías Y luego también Tenía la de prisma Y yo todavía Utilizando esta cosa De hielo Hay que decir Se nota que No estoy pensando Bien como derrotar Al que viene Siendo la señorita Providencia La diosa profana Que de diosa No tiene nada A ver Superior Y nos vamos Con este Bueno Eso estará bien Y Nos vamos con esto Ay Que inventario Más hermosamente Ardenado Tengo Ok Una vez Hecho esto Vamos a colocar Nuestras estas cosas A ver si nos dan Apoyo Ok A ver si estamos Haciendo un daño Más respetable Aquí ahora son Salas 8 de me No creo que me vaya Tardar mucho tiempo Ok Si me siento Un poquito Más cómodo En esta arena Y veo que Le estamos Botando Hace el daño Ay Pero no me tomé La La poción De Rabia Pues si me tomé Esa que Se supone que Con más daño Aumenta más rápido Mi Rabia Que me tengo Acerca de esta jefa Uy No tanto Demasiadas bolitas De fudo Ok No nos alejamos Tanto de esta tipa Que ataque va a ser Este El que más me gusta Andale Trágate eso La gratis Uy vida Ok 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 Brinca Brinca Ok No nos traguemos Esta vez tanto daño En otras Toques invocaciones Vamos a ocupar Esa cosa Para que No No Me sigue Matando Ese maldito Ataque Ah Porque Y es el mismo A ver Vamos otra vez Para nuestras Posiciones Estamos ahora Si Manqueando Muy bonito Con esta jefa Muy bonito A ver Estas fusiones No ocupamos Lo que viene siendo Eso Eso Ahí tenemos De estas También Todavía Tenemos De estas Ya no De estas Tampoco Ok Esto No lo quiero Esto Tampoco Ya lo quiero A ver Que otra Posión Me puedo Llevar Que me De Apoyo Creo que Ni me sirve Pero Vamos a Checar Es ese Mismo Ataque El que Me está Jodiendo Y De 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 hecho Yo creo Que Para Que Ya pueda Ver Mejor Yo creo Que Por lo Mientras Voy a Quitar A estas Pequeñitas Me voy A Me voy A ahorrar El Pero no Quiero Que se vayan Estas Cosas Ok ya Son todas Las que Puedo Poner Son las 11 M No creo Que me Voy a Tardar Mucho De hecho Ya me Te meto Mis Pociones Ya Pero Puedes Dudas Y si no Me Equivoco Equipable ¿Esto Qué es? Ah Esto es Una Gancho No Está mejor Este gancho Tiene más Alcance Ok ya Vamos a invocar Providencia Run 2 Ah No me acuerdo Que Run Vamos Esta Maldita Ok Tengo que evitar Dos ataques Importantes El de las El de las Estrellitas Que te quitan Vida Directamente Que son Las curaciones Negativas Y ese Maldito Láser Que tengo que Estar muy Atento A él Bueno Ahí tenemos Ese ataque Que no es La gran Cosa Ok Ok Se supone que Esta no tiene Daño Por contacto De hecho No es Tan Uy De hecho Volvamos A la vención Ok Ahí va Su otro Ataque El que Me Jode Ok Andale Trágate Esa Ahí había Una curativa Ah Genial No sé Cómo No me mató Eso Pero Pues No lo hice Pero Me van a matar Esas malditas llamas 43 Segundos Para la fusión No Ya estuvo Que Ya estuvo Que lo Logramos Ah Me está Matando Ah No sé Qué estrategia No sé Si Por otra Arma Algo Que me Esté Fallando O es Más bien La estrategia La que Me está Fallando Pero De hecho Antes de Irnos O Tal vez Rendirnos Y ver Qué estrategia Voy a ocupar Solamente Quiero Intentar Algo Ok Ok Vamos 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 Bueno Eso es suficiente De hecho A ver, me voy a quitar las flores Me voy directamente con solamente las Estas dos Ok Este para acá Este para acá Y ahora Por último, ¿qué es esto? Ah, esto yo lo coloqué Deja chingar ¿Listo? Ok Nos vamos a ir con pura hacha A ver si la estrategia funciona Y antes de eso A ver, es de día Y veamos si se puede Dándom 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Me está haciendo mucho daño! ¡No! ¿Cómo la tengo que derro... Esperen un momento Esperen un momento Antes de decir de que Me doy por vencido, lo cual nunca hago Esta cosa Paquete de células, espérenme No, esperen, aquí no era Espérenme, 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 espérenme ¡Ajá! De hecho hay otra arma que puedo crear La cual no he probado Y de hecho No sé si Si sería el arma indicada Pero bueno, yo creo que aquí Va a haber una pequeña pausa Y voy a ir a farmear esa arma No sé si la haré pausa Yo creo que sí Así que haremos aquí un pequeño corte Y volvemos ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wooo! Maldito lag ¡Wahhh! ¡Jajaja! ¡Ya no! Oh, ok Creo que ya después De esa maldita Maldita pelea Toda Toda, toda, toda Toda horrible Por fin, ya Y ahora sí Ya lo matamos Ay, no manches Qué tedioso fue derrotar a este jefe En serio Fue muy tedioso O sea, ya para cuando uno se Ya para cuando uno está callado Y ya tiene que derrotarlo Ya sabemos de que estuvo medio difícil Pero al menos ya Ya se acabó Ya lo había derrotado antes, pero Pero pues ahorita tenía que hacerlo otra vez Pero bueno, ya está aquí Ah, ¿qué dice el lore? Sido derrotado en concepto Aterrador considerado proyectiles Bueno, no es el B el lore Y no es como que voy a ser de mucha Relevancia ahorita Ah, las voy a guardar Las voy a guardar aquí Por el momento Que de hecho otra vez ya tengo que Acomodar otra vez los ítems Y de hecho ya me dieron estas alitas Ah, me sirven por allá Por favor, estas se supone que se combinan con esto Pero todavía falta mucho Sí, todavía falta demasiado Ah, todavía falta demasiado Sí, todavía falta mucho para que me den ese material Pero en fin, vamos a abrir estas cuestiones Y espero que me haya ganado algo útil ¿Qué es esto? Rescore Ah Creo que esto es lo que vamos a utilizar más adelante Uy, ¿qué es esto? Ah, bueno Está bien Aparte de esto, a ver qué otra cosa me dio Un arma cuerpo a cuerpo Un yo-yo Otro yo-yo Esto que es otra arma a distancia Y yo creo que nada más me dio en eso Sí Y también me dio en esto ya Que son las runas de Kos Una reliquia de la llama porfana Contiene el poder perseguido Implacable por los sentinelas del orador cósmico Contiene el poder del perseguido Del perseguido Implacablemente por los sentinelas del orador cósmico Se supone que esto ya para Iniciar con lo que viene siendo el Clash Boy, Strong Raver Y Signos Y de ahí Poltergast Pero bueno, eso ya será en otra ocasión Sí, ya va a ser en otra ocasión Por aquí lo vamos a dejar Porque ya fue Fue muy tedioso Nomás hay que ir a ver a Nomás hay que ir ahorita al desierto A ver cómo Cómo hay Una, dos, tres, cuatro Uy, ¿qué es eso? Ah, otra cosa decorativa Cuatro, cinco Y hay muchas Muchas, 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 muchas Muchas tomas Pero bueno Antes de irnos Pues Creo que se supone que Este es el equipamiento, ¿no? El que Ocupamos De hecho Cambié la Esa, la bufanda La cambié por esta cuestión Porque necesitaba Esas pociones de vida Las ocupaba Así que Opté por El amuleto Défico Ya con este Con este me ayudó mucho Para las pociones Y para evitar morirme tanto Y también quité otra rune Y pues bueno Lo que había dicho antes Y La combinación De esas dos armas Sí, fue lo que más me ayudó Y más me ayudaron Para esta pelea Ah, lo bueno es que ahorita Antes de eso Hay que ir aquí Acá, 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 acá Acá Es aquí La primera vez Se supone que dice Que los seres calamitosos Han sido inundados Con piedra de sangre Y luego la corteza De árbol fosilizada Está atravesando El lodo de la jungla Se supone que eso es ya Para crear otra nueva armadura Aquí en la jungla Acá Ándale Aquí Según Según aquí dice Cuando se creó Otro nuevo mineral O no me acuerdo muy bien El chiste es de que ya Ya terminamos esto Lo más tedioso Willy Bloom Sí Ese mineral nuevo Pero bueno Yo creo que lo vamos a dejar así Ya saben que Si les gustó el video Pueden apoyarlo Suscribirse Dejar su like Comentar y bla 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 Terminé muy harto Pero bueno Lo bueno es que lo derrotamos Y nomás quedan Estos Cuatro jefes Y ya empezamos con la final Pero bueno Espero que les haya gustado Chao 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 Quedé muy hartado Pero le gané Chao Chao Gracias.